¡Ay, Chimanchera! Música Porque cuando estoy contigo yo, yo sincera Todo el tiempo del mundo detené Para ti no es tu amor y por esa esencia Amada, amada mía, amada mía Música Rindo un amor valerido por mi destino Porque si a tu lado todo es mi querido Amada, amada mía, no me dejes porque me muero Amada mía, amada mía Porque te amo, porque te amo A nadie quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo A nadie quiero, solo a ti Música Música Rindo un amor valerido por mi destino Porque se que a tu lado todo es mi querido Amada mía, no me dejes porque me muero Amada mía, amada mía Porque te amo, porque te amo A nadie quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo A nadie quiero, solo a ti Música Y mi enemigo pachín Feliz cumpleaños Hoy por fin me desdí A la pareja de ti Aléjate de ti No me verás Jamás me arredaré Nunca saltré en tu barco Jamás No me verás Jamás me arredaré Nunca saltré en tu barco Jamás Si te quiso el silencio, hoy te quedó y se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequina de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequina de mi amor? ¿Quién te dirá, muñequina de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequina de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequina de mi amor? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¿Quién te amará así como te amará? ¿Quién 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 te amará? ¿Q En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad 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 en el centro de la ciudad